Luego de cometer el error de confundir la bandera de México con la de Senegal, el expresidente Vicente Fox aprovechó su descuido para burlarse de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de sus redes sociales, Fox celebró el rechazo de diputados a la reforma eléctrica de López Obrador, pero en su mensaje usó la bandera equivocada. Mi tuit de Senegal tuvo más impacto que la consulta ciudadana, viva México y que la oposición siga unida, expresó el exmandatario. El político aseguró que el debate en la Cámara Baja descubrió grandes liderazgos en la oposición con gran fuerza y potencia y expresó que ahora hay que prepararse, crecer y desarrollar rumbo al 2024, pues hay un legislativo independiente y una ciudadanía empoderada. También indicó que el titular del Ejecutivo es el mayor destructor de la patria, esto ante el señalamiento de acto de traición a México por parte de López Obrador a los diputados que votaron en contra de dicha reforma.